Hola amigos de Juanestudios otra vez con un nuevo tutorial de photoshop vamos a mirar hoy como convertir una imagen de color a negro o a blanco no es convertir una imagen a blanco y negro en donde todo se convierte en escala de grises es convertir una imagen de color o partes de una imagen que tenga un color en negro o en blanco les voy a mostrar el resultado por ejemplo este carro que es azul su capot su carrocería es azul vamos a hacer la blanca entonces quería algo el resultado sería este allí lo tenemos blanco y si quisiéramos que fuese en negro entonces el resultado sería el que estás viendo en pantalla ok a eso me refiero la imagen sigue con su color normal todo lo demás solamente elementos del carro adquieren otro color ok vamos a mirar cómo se hace entonces voy a eliminar estas dos capas vamos a eliminarlas y nos quedamos entonces con la imagen original lo primero que hacemos es vamos a empezar convirtiendo a blanco lo que hacemos es entonces vamos a agregar una capa de ajustes blanco y negro y esa capa la vamos a colocar en modo aclarar ok y tomamos seleccionamos el color del vehículo vamos a seleccionarlo los que nos muestra aquí en pantalla que queremos aclarar obviamente es el azul entonces vámonos a modificarlos a lograr el blanco que deseamos obtener ok luego lo que hacemos es tomar la herramienta pincel vamos a darle una dureza de un 60% le ajustas el tamaño dependiendo de las dimensiones de tu imagen y lo que hacemos es invertir la capa de ajustes que es blanca la vamos aquí doble clic a la misma y luego le das clic a invertir para que se torne negra y tomando un pincel que su color frontal sea blanco entonces lo que haces es pintar la superficie del vehículo en este caso y cuando hayas terminado pues el resultado es el que te mostré hace un momento ok totalmente blanco entonces es la manera de llevar un color a convertirlo en totalmente blanco ahora si queremos convertirlo en negro lo que hacemos es voy a quitar la visibilidad de esta capa creamos de nuevo una capa blanco y negro y esta capa la llevamos a un modo que sea modo oscurecer y hacemos lo mismo el color en este caso es un color verde lo vamos a llevar hasta el negro puedes trabajar entonces para intensificar un poco los colores amarillos de la placa y de la casa de la pared que ves la podemos subir los rojos de esta casa también podemos incrementarlos y así vamos a contrastar un poco más la imagen y allí tenemos entonces el resultado negro y blanco una parte pues espero entonces les haya gustado este sencillo tutorial si les gustó regálenme un like compartan esto en las diferentes redes sociales y suscríbanse en el canal de Hone Studios Producciones si aún no lo has hecho muchas gracias por vernos y seguirnos y hasta una próxima ocasión bye bye